En la ciudad de Guadalajara, en el seno de una familia tradicional, nace Alejandra del Rocío Becerra de Gutiérrez. Desde niña fue muy trabajadora. Sus padres tenían una tienda en la cual ella apoyaba a la familia, le gustaba hacer las cuentas y de ahí creció su interés por las relaciones humanas y comerciales. Practicaba el básquetbol y la natación. Posteriormente a esto comenzó su afición por coleccionar muñecas. Parte de su niñez y adolescencia vivió en Magdalena, Jalisco. En su etapa de adolescente fue reina de su pueblo. A la edad de 16 años comenzó a trabajar. Era la única secretaria del banco que había en el lugar, así que era muy conocida por los habitantes de Magdalena. Cuando estaba estudiando la prepa, una prima le dice que en Guadalajara había unas vacantes de trabajo en donde ganaría el doble, por lo que decide irse a vivir allá. Y Alejandra siguió trabajando hasta que nació la primera de sus cuatro hijas. Un día, una vecina, quien después sería su iniciadora y directora, le dice que ve en ella un gran dinamismo y le ofrece la oportunidad Mary Kay, la cual tomó con gusto. Acostumbrada por el trabajo en la tienda de sus padres a que los clientes llegaran a ella, ahora tenía que salir a buscarlos. Después se dio cuenta de que era una gran ventaja, ya que de ella dependía la calidad y cantidad de sus clientes. Asistió a su primer seminario en Status T y regresó con la mentalidad del directorado nacional. Haciendo cambios de inmediato para lograr su objetivo, contrató a alguien que le apoyara con los quehaceres del hogar y de esa manera podría estar al pendiente de sus dos hijas pequeñas y su negocio más fácilmente. El primer trofeo sobre ruedas que logró fue un Shadow, el cual le entregaron en seminario de 1994. Su primer viaje internacional fue a la isla de Hawái y ahí vivió la gran experiencia de viajar al estilo Mary Kay. Se enfocó tanto en la iniciación que en un año llegó a tener 60 inicios personales, lo que la colocó como princesa de la corte. Rápidamente desarrolló directoras de ventas y esto la llevó a debutar como directora nacional en 1994. Y su facilidad para hacer estrategias en su área hizo que alcanzara el reconocimiento de Inner Circle. Alejandra es una mujer muy metódica que tiene el talento de dejarse guiar. Yo recuerdo que la veía en los eventos, la veía embarazada y me preguntaba, ¿cómo le hará para organizarse con sus niños y un negocio tan exitoso? De lo que estoy convencida es que sin duda su buen manejo del tiempo es lo que la ha llevado a estar en el lugar en el que está. El mayor logro de Alejandra es ver a sus directoras de ventas desarrollándose como directoras nacionales. Desea que sus directoras disfruten del camino y logren sus metas. El trabajo constante que sus hijas han visto en ella ha hecho que aprendan a soñar, establecer metas e ir tras ellas. Eso la llena de satisfacción. Otro gran orgullo es que su hermana de sangre sea una de sus directoras nacionales retoño. Saber que también ha podido sembrar el amor por el negocio de Mary Kay en su familia es algo que la ha mantenido motivada. Le doy gracias por haber creado esta compañía en la que hemos desarrollado sentimientos tales como la fe, la esperanza, el amor, la calidez, pero sobre todo una realización de una plenitud que las mujeres antes no podían hacerlo. Y ahora nos sentimos plenas. Estamos trascendiendo. Gracias Mary Kay. Solo tú podías hacerlo. Como contador público, carrera que estudió, nunca hubiera podido disfrutar de los grandes beneficios que Mary Kay le ha dado. Uno de ellos es poder vacacionar por un mes, año tras año con toda su familia. Otra es la educación de sus hijas en las mejores escuelas, así como comprarles una casa a sus padres. Alejandra admira a Mary Kay Ash por su gran visión de negocios, pero además por tener una misión clara a favor del desarrollo de las mujeres. Gracias a su negocio en Mary Kay, esa niña de Magdalena, Jalisco, vive hoy en día un mundo color de rosa. ¡Golás número uno! ¡Golás número uno! Gracias por ver el video.